Sería de la misma rabia Mañana, sábado, día, la virgen Mañana, sábado, día, la virgen Pa' que se acabe la vaina Pa' que se acabe la vaina Pa' que no me da la gana Pa' que no me da la gana Si nació en los cartonales Si nació en los cartonales ¿Qué más en usted es él? ¿Qué más en usted es él? Pa' que se acabe la vaina 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 Le cayó la gota fría El tiro le salió mal El tiro le salió mal Pa' que se acabe la vaina Gracias por ver el video